...del sitio donde están realizando la manifestación estos trabajadores. Y hay una asamblea. Sí, adelante Martín. Hola Evangelina, Fernando, buenas noches. Un saludo para todos, ahí estamos viendo los carteles que prácticamente se han pegado en todo el frente de este supermercado. Vea aquí en Avenida Almaforte de la ciudad de Paraná y donde obviamente se insta a que esta situación no se pueda dar. ¿No? Supervea, Sencosud, no al cierre, no a 60 familias en la calle. Hoy el número ronda prácticamente en 57, pero se van a agregar seguramente otras personas que se desempeñan aquí. El número redondo sería prácticamente 60 familias, ¿no? Que, bueno, se quedarían sin ese sustento, el ingreso económico, mensual. Esta situación que sería terrible si verdaderamente se cierran las persianas en este lugar emblemático de aquí en la ciudad de Paraná donde, bueno, funciona este supermercado. Y también ya se está anunciando la situación que, bueno, se empieza a plasmar a partir de la jornada de mañana. Porque como no hay una salida hasta el momento y sobre todo porque están bregando de que autoridades, puntualmente gerentes, los responsables de la firma, que incluso es una firma a nivel nacional, puntualmente puedan estar y charlar de frente con ellos. Entonces, por eso que a partir de mañana se está anunciando un paro de actividades. Así que la gente cuando llegue a este supermercado, ahora, por ejemplo, falta un ratito a las 9 de la noche, ya cierra sus puertas e incluso se puede ver que la gente está comprando. Pero, por ejemplo, mañana, a esta hora, los empleados no van a estar atendiendo. ¿Por qué? Porque se está anunciando este cese de actividades desde las 11 de la mañana hasta las 13. Es un horario, se quiere, emblemático. Y después, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es la forma de materializar, de expresar, de mostrar el descontento, esta situación que todavía no se puede confirmar a favor, sobre todo los trabajadores. Así que, bueno, vamos a ver sobre todo cuáles son las negociaciones que incluso en el transcurso de esta jornada y en la Secretaría de Trabajo de la provincia se han llevado adelante. Le queremos agradecer. Acá está el Secretario General del Gremio, Daniel Roberto. Sí, vengan, siguieron. Gracias por atendernos. Acá estamos viendo de fondo, Evangelina, Fernando, estamos viendo, bueno, prácticamente las 60 familias, casi los 60 trabajadores que están... Estos también. Que están, y claro, están acompañados. Bueno, sí, vemos las imágenes de la gente que se ha congregado frente al supermercado. Desde la hora 19 hay una asamblea en la cual también se iban a ir observando y analizando las medidas. Hoy tuvimos una audiencia en la cual la gente estaba esperanzada porque hasta ahora habían sido comunicaciones extraoficiales. Pero bueno, se mandó un abogado del foro local que reafirmó lo dicho. Así que, bueno, nos levantamos la audiencia y pedimos inmediatamente otra audiencia con un gerente o alguien responsable del nivel nacional. Y se siguieron los pasos para escalar el conflicto. Y hoy se decidió a la mañana, por unanimidad, dos asambleas, una a la mañana y a la tarde, un paro de dos horas por turno. Dos horas a la mañana y dos horas a la tarde. Con acompañamiento de los compañeros que eventualmente no están trabajando acá en la casa. Roberto, ¿por qué nadie de la empresa? ¿Esta empresa es de origen? Chileno. Chileno. ¿A dónde están los responsables de esta empresa? ¿En Buenos Aires? Está en Buenos Aires. Es en Cossud y la sede está en donde está el Unicenter, digamos, ahí está la sede. Tienen, esto es Easy, esto es Jumbo, esto es Disco, y acá vea, y en Concordia vea, en Chajarí vea, en Gualeguaychú también, en Corrientes y en otro lugar. ¿Responsable? ¿Lo que tienen que dar la cara? No la han dado, no la han dado. De hecho, acá hay un regional comercial que se fue a Gualeguaychú. Entonces, esta es la zozobra de la gente. Discúlpeme, no termino en el regional, que sería como una especie de gerente encargado. Pero de la parte comercial, no de la parte personal. Acá lo que se está discutiendo es eso, el cierre, el despido de 60 familias, tal vez, digamos. Esta es nuestra preocupación de máxima. Por eso acá usted ve que hay mucha gente, están todos, digamos, con el frío, ¿no? Tal cual. Bueno, recién los trabajadores, antes de salir al aire, me decían, mirá, la verdad que estamos obviamente preocupados, pero vemos que el supermercado sigue, digamos, funcionando, la gente llega, sigue llegando mercadería. Totalmente. Los depósitos, nosotros hacemos la asamblea, están llenos. Y hay cola porque hay buena oferta, carnicería, pollo, los depósitos están repletos. Porque nosotros también miramos eso. Yo hoy me dediqué a mirar las góndolas y está totalmente abastecido, me comprendo. ¿Y entonces? Esto es la duda, que no viene alguien de afuera y nos dice, mire, no estamos por cerrar, necesitamos achicarlo, en fin, las alternativas que hay. Porque acá las alternativas son reconversión, hacer un supermercado un poquito más chico, tal vez con menos personal, o cierres, nada más. No hay otra tercera. Como buen conocedor del tema, con años que tiene en el sindicato, esto que manifiesta la empresa, de que el alquiler es muy alto acá, ¿usted le cierra? No, no me cierra para nada. Yo sospecho que la dueña del local es la misma empresa a través de una subsidiaria. ¿Eso se suele hacer? Sí, sí, ninguna duda, este grupo tiene varias empresas subsidiarias. Y le digo más, hizo tres cosas que son golpes bajos a los trabajadores. Primero, en junio había vigente una doble indemnización. Anunció el cierre en julio. Y hoy, en la audiencia, el abogado del foro local nos dijo que no tenían que cerrar porque no podían concretar el alquiler. Entonces, eso es casi invocar fuerza mayor. Y fuerza mayor significa te indemnizo con el 50%, ¿me comprendes? Y yo he visto otras empresas de acá de Paraná que han tenido problemas, han ido a hablar con el gremio, han ido a hablar con el gobierno y han hecho un relanzamiento, ¿me entiendes? Despido de gerente, achique, puesta publicidad. Bueno, una política agresiva para ganar mercado. Esto es así. Acá no hicieron nada. Fíjese la cantidad de foco que hay apagado. Hay una dejadez total, un abandono a la empresa. Y a la gente le gusta venir a un local bien iluminado y acá no vemos. Yo veo dejadez. Roberto, gracias. Voy a conocer un poco las historias. Hay una familia ahí llena de los que llevaron carteles todos. Veíamos recién que están todos los niños. Está lleno, claro, de familia. En tu caso particular, ¿cómo te llamás? ¿Y hace cuánto tiempo que estás trabajando? Me llamo Sebastián y hace 20 años que estamos acá. ¿Y es la primera vez que se vio una situación de esta naturaleza? Sí, sí, la primera vez. Nunca nos esperábamos una cosa así. Pero bueno, hay que afrontar y seguir luchando. ¿Todo esto lo sorprendió? Sí, yo estoy de vacaciones. Así que me enteré estando de vacaciones. Así que va. Acá estamos apoyando a los compañeros. Bueno, en tu caso particular, digamos, los integrantes de tu familia, ¿cuántos son? Somos seis. ¿El sostén de familia? Sí, sí, sí. Tengo seis chicos. Pero bueno, estamos... No sé qué decirte porque estoy shockeado por la noticia, viste, por ahí. Uno se pone a pensar en el futuro, qué vamos a hacer. Pero bueno, acá estamos. ¿Cuántos años tenés ahí? ¿Fue tu único trabajo? Sí, sí, sí. Tengo 47. Y bueno, se hace difícil, pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Y bueno, apoyando a los compañeros, Roberto, para que se encuentre una solución. Ojalá que no cierre, ¿no? Obvio. Ojalá. Bueno, gracias. Nada. Seguimos conociendo otra historia. Me dicen, me soplan, Cintia. Ajá. A ver, Fernando, si te escucho. Sí, no, lo que no se entiende, que probablemente por ahí los empleados puedan contarnos, es que lo que venían contando los delegados es que hay muy buen nivel de venta. Entonces, económicamente no hay ningún elemento que uno pueda decir, bueno, no había ventas, se cae a pedazos porque no hay ventas. Eso es lo que no se termina de explicar. Si en un contexto donde los alimentos se han vendido muchísimo, más allá de la crisis económica existente, no hay una lógica para hablar de este cierre, porque además el alquiler, por lo que está diciendo el sindicalista, tampoco. Entonces, ¿cómo era el nivel de venta si es que los empleados tienen una idea? Ahí le vamos a preguntar. Cintia, me preguntan de estudio cómo es el nivel de venta del supermercado. No, no, el nivel de venta no es malo, incluso estas últimas semanas se ha vendido muy bien, muy bien. No sé si la gente cree que nosotros estamos liquidando, por eso vienen, porque muchos preguntan. Pero no, la venta del supermercado no es mala, no es mala. No, nunca, nunca, digamos, retrocedo, siempre se mantuvo en un nivel, digamos. Yo creo que... Diego, que en algún momento ustedes ya se han preocupado por el nivel de venta que tienen. No, no, yo creo que como cualquier comercio tiene sus subidas y sus... Sus picos. Claro, sus picos. Hay días que se venden, hay días que entra mucha gente, hay días que es normal, no entra mucha gente, pero sí, o sea, es normal. Nosotros el fin de semana, por lo general, es cuando más venta tenemos, más gente viene y los días de semana tal vez se nota menos gente, pero sí, no, no es mala la venta. La venta no es mala del local. En tu caso particular, ¿cuántos años trabajando aquí? Y voy para los 21 años, el 5 de noviembre cumplo 21 años en la empresa. Prácticamente, ¿desde el inicio sería? Desde el inicio, desde el inicio. Me imagino que te causa esto un profundo dolor. La verdad que sí, nosotros hoy esperábamos otra respuesta de la empresa, que estoy totalmente de acuerdo que si la empresa tiene que hacer algo que lo haga, pero que no lo dilate tanto, que nosotros somos humanos, que necesitamos saber para poder tratar de buscar otra cosa, porque todos tenemos familia. Necesitan certidumbre y lo que tienen es incertidumbre. Exactamente. Nosotros tenemos familia y creo que como cualquier otro queremos seguir. Es algo que nosotros lo único que le pedimos es que no dilaten tanto las cosas, nada más. Bueno, Cintia, te queremos agradecer. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy amable. Bueno, seguimos, hay uno de los tantos testimonios. A ver acá. Acá estamos viendo, bueno, gente que porta algunos carteles, ¿no? Sencosud, queremos trabajar. Hay otro compañero acá, no al cierre. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Hace cuántos años que estabas trabajando o que estás trabajando en el supermercado? Bueno, buenas noches para todos. Hace 20 años, ya siendo para 21, porque a fines de año cumpliríamos 21 años acá. La verdad, una lástima, porque no es la mejor situación encima del país como para que cierren. Y si te llegas a quedar sin trabajo, va a ser peor todavía el tema. Pero no estábamos, nunca imaginamos esto, porque el super está bien. También no se venderán millones como a lo mejor quieren los dueños, pero vender se vende. Ha venido mucha gente todos estos últimos días. Y nosotros sabíamos que había problemas con el local, con la arquitectura local, pero no imaginamos que no lleguen a un acuerdo, que no... Para mí no quieren buscar la vuelta o no sé, pero nunca nos esperamos esto. ¿Están convencidos interiormente, digo, en las charlas que tienen, que hay una decisión de querer, lamentablemente, de querer cerrarlo? Para mí sí, es como que, no sé, no tienen más ganas de ir acá para nadie. Pero nosotros esperamos que recapaciten un poco y que sigan con el supermercado. A ver, no es lo ideal, pero si ellos quieren achicar y quisieran echar gente que estaba dentro de lo que uno por ahí siempre se habló, no sería lo ideal. Pero bueno, que siga trabajando el supermercado, que por lo menos alguien siga trabajando. Es una pena de que 60 personas no quedamos sin trabajo. Yo no sé si es capricho o qué, pero la verdad que estamos muy amargados. Ojalá que el jueves venga alguien de la empresa y que se revierta lo que están diciendo, digamos. Aparte nos trataron muy mal porque nadie ha venido a dar la cara y las personas que vinieron siempre dejaron más dudas que certezas de lo que querían. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, eso también, Fernando, verdaderamente es lo que le genera mucha molestia, tristeza. Chicos, no, de que nadie dé la cara y que les diga de frente la situación que se está viviendo. Y además hay un supermercado que es central porque en esa zona no hay otros supermercados de esa magnitud y esa dimensión. Entonces toda la gente de los barrios lindantes y de la zona va a ese supermercado. Entonces el nivel de venta no es malo, lo escuchábamos a los empleados. No hay una explicación lógica que hay detrás de todo esto, obviamente. Totalmente. Totalmente. Bueno, ¿qué les dicen? Gracias por atendernos. ¿Qué les dicen los vecinos? Digo, con esta relación de tantos años, digamos. Bueno, mirá, yo no soy empleada de este supermercado. ¿Y en tu caso? No, no, yo no soy, estoy apoyando a los compañeros. Ah, me parece. Pero me toca muy de cerca porque yo en el 2009 trabajaba en supermercado Coto y también nos tocó pasar por una situación bastante terrible. Entonces sé lo que se siente. Por eso viniste a apoyar a los compañeros. Totalmente. Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Hay que apoyarlos, no hay que dejarlos solos. La sociedad tiene que apoyar a hasta 60 familias que están acá. Acá la señora que es una vecina dice, este supermercado es nuestro. Y es así. En esta zona los vecinos también tienen que acompañar a los empleados, no solamente nosotros que somos de comercio. Son 60 familias que se quedan en la calle. Acá tiene que estar todo, el municipio, el gobierno, los sindicatos, todos apoyando a esta cadena de supermercados, a los trabajadores porque la cadena de supermercados cierra las puertas y se va. Pero son 60 familias que quedan en la calle. Más todas las otras personas que también trabajan porque hay personal de seguridad, hay otra gente. La verdad, bueno, celebro que usted que no se desempeña dentro del supermercado, que se acerque, digo, en esta noche, que se está poniendo fresca y acompaña acá a los... Y hay que hacerse solidarios con el personal de Bea. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. A ver, acá creo que esta es la señora, la vecina acá del barrio. A ver, señora, un segundito. La señora que dice que el supermercado también es de los vecinos, digamos. Es del barrio. Es del barrio. Es del supermercado del barrio. Pero aparte, yo en ningún lado de los supermercados tengo el trato como tengo acá. El trato de los empleados es maravilloso. Desde los conozco. Yo tengo 80 años. Y hace desde los 21 que está el supermercado que compro acá. Y ellos me conocen a diario porque vivo acá a la vuelta. O sea, que ha creado una relación, hay un vínculo, digamos. Hay un vínculo que no lo tenemos ninguno. Entonces, para mí era como un shopping. Yo venía, me distinciono acá. Lamenta esta situación, digamos, muy penosa. Sí, por supuesto. Aparte, ni hablemos de los chicos que quedan sin trabajo. Esto es terrible. Están por demás agradecidos porque, digamos, la señora está fresco, digamos, ¿no? Y está apoyando, me parece muy bien. Yo le hablo a los vecinos que se arrimen, que busquen la manera de apoyar esto. Porque esto no puede ser. Bueno, muy amable. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra de los trabajadores, de los vecinos. Bueno, también de otros empleados, de otros supermercados que pasaron por esta misma situación en otro momento. Y qué lindo, digo, para los trabajadores que están viviendo esta situación tan terrible que los acompañen. Simplemente me voy con la imagen para mañana, para aquellos que a lo mejor tienen pensado venir al supermercado, que recuerden, digamos, ¿no? Que mañana de 11 a 13 horas hay paro de actividades. Así que durante esas dos horas, en el transcurso de la mañana, las puertas van a estar abiertas, pero hay cese de actividades. Y después de 19 a 21 se van a encontrar con esta situación hasta que alguien dé la cara por parte de la empresa, estos gerentes que están a nivel nacional, pero que por el momento no aparecen, lamentablemente. Martín, y también nos quedamos con lo que decía esta señora que iba a acompañar, que le había pasado algo similar. También todo el personal subsidiario, que no trabaja en el supermercado, pero estamos hablando de proveedores, de otros rubros que terminan trabajando con el supermercado y que también dependen del funcionamiento. Entonces estamos hablando de mucho más de 60 personas y esto es grave. Por eso también decía de quedarnos con esta parte. Por eso dicen que van a superar, claro. Bien. Tal cual, tal cual. Que van a superar esas 60 familias también. Sin duda. Bien, Martín, valiosos testimonios. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.